Gracias amigos de SNSUR Noticias, aquí estamos con Mauricio Ray, el técnico del Municipal de Pérez Celedón. Ya a poco tiempo de que se venga el primer partido del campeonato, Mauricio, gusto en saludarlo. Y también al mismo tiempo vamos a revisar las imágenes de la presentación del equipo generaleño, también de su nueva indumentaria, lo que ha presentado el equipo del Municipal de Pérez Celedón. Mauricio, el arranque del campeonato, ¿cómo está este Pérez Celedón? Bienvenido. Sí, muy buenas, gusto saludarlo, bienvenido a usted también por estos lados, ¿verdad? Muchas gracias. Sabemos de tu trayectoria por otros lados y es muy bueno tener gente de un perfil como el tuyo, capacitado acá en el periodismo nacional. Nos sentimos bien, yo creo que hemos hecho una muy buena pretemporada, humilde como digo yo, ¿verdad? No tuvimos la opulencia de algunos otros, pero sí hemos tenido el trabajo, hemos tenido la cantidad de horas necesarias, hemos tenido las sesiones de trabajo con las diferentes cargas que se requieren. Por ahí no tuvimos muchísimos fogueos, pero dichosamente en una semana tuvimos dos juegos importantísimos, uno sábado, uno domingo, contra los dos equipos de más tradición, los que más han ganado acá, nos fue bastante bien. Por lo menos nos sentimos a gusto en ese sentido de que, a pesar de que no veníamos haciendo mucho fútbol, el equipo mostró cosas y argumentos muy importantes y bueno, esperemos que para este primer juego contra el campeón nacional, otro equipo grande que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años, nos pueda ir de buena manera ya en Heredia y podamos sumar que es lo más que queremos en este momento. Mauricio, vamos a ese punto, enfrentar al campeón nacional a un viejo conocido amigo suyo, Hernán Medford, también es un plus comenzar contra Herediano este campeonato. Es lo más lindo que puede haber en el sentido que, bueno, vamos a medir contra el campeón de una vez, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que no va a ser fácil la prueba, pero que se pueden lograr las cosas, ¿no? Si trabajamos con orden, con atención, con intensidad, que el fútbol es intensidad, para poder doblegar un equipo campeón y en su casa hay que correr más, hay que multiplicarse más, hay que estar más concentrados, así que entendemos que requerimos de muchas cosas importantes como para poder lograr la victoria y esperamos poder llegar en una buena noche. Mauricio, ya el equipo, me imagino que a esta altura lo tiene definido para el primer partido. Sí, 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 el equipo está totalmente definido, por ahí hemos tenido algunas alternativas, algunas variantes del sistema también, pero vamos a tratar de mantener lo que hemos venido trabajando para que los muchachos se sientan a gusto y no darles un cambio que de repente pueda confundir un poquitín, que eso tiende a pasar, así que no, lo que hemos venido trabajando es lo que vamos a tratar de emular este primer partido y esperanzados en hacer un buen juego. ¿Los refuerzos qué tal? ¿Le faltó alguna pieza por ahí? Porque es uno de los equipos que más se reforzó también. Bueno, históricamente Pérez y León pues tiene esa tendencia, ¿verdad? Siempre se van muchos y vienen muchos. Esperemos de que más bien se pueda sostener este plantel, que podamos decir en diciembre que si se van uno o dos es mucho y poder sostener una base, poder sostener un equipo que se identifique con el cantón, que ya estén contentos de estar acá, no como en el caso mío que vine una vez y sigo por acá porque Pérez y León reúne condiciones, como te digo no tenemos todo lo mejor como algunos otros clubes grandes, pero sí reunimos cosas importantes y yo siento que dándole proceso y sosteniendo esto que queremos acá en el Pérez y León podríamos tener un equipo bastantemente competitivo y de repente por qué no lograr algo importante que muchas veces a veces la gente no cree. Mauricio, usted tiene ese logro, aquel recordado Brujas, un equipo que no era tradicional, que ganó aquella final, ¿Pérez tiene con qué emular ese título que logró Brujas en aquel 2009? Sí, sí, sí tiene, claro que sí, lo que necesitamos es ese orden importante que se requiere, estabilidad, estabilidad, vos no puedes trabajar semestre a semestre con diferentes jugadores y tratar de plantear tu idea de trabajo y lo que querés, porque se empieza a perder eso que se ocupa, que es el sentido de pertenencia, empezar a tener afecto por una playera, por un equipo, por una ciudad, por su público y eso va a ser fundamental para nosotros, pensar de que en algún momento podemos o podamos lograr un campeonato, si no es a corto plazo, a mediano plazo se podría dar como lo hicimos en Brujas, pero para eso tuvimos que pulir muchas cosas, clasificar permanentemente fue yo creo que una de las claves que tuvo Brujas, siempre estuvimos clasificados y eso nos permitió algún día pues llegar a una final y ganarlo. Gracias Mauricio, mucha suerte. Bueno, gracias Willis. Mauricio Rey, del técnico del Municipal de Pérez Celedón, el equipo generaleño que arranca el torneo jugando de visita contra el campeón nacional, contra el club sport herediano. Este es el informe, vuelvo con usted compañera al Estudio Central.